Y como pueden observar a mis espaldas, me encuentro en el Centro de Convenciones Atlapa en Expo Habitat Capac 2013. Los invito a que me acompañen a una edición más de su programa número uno en Real Estate en Panamá, Inmobilia.com. Soy Sara Ruiz y demos inicio a nuestro programa. Grupo Chahani, empresa comprometida en construir proyectos que cambian vidas, nos cuenta sobre las novedades que nos tiene en Expo Capac. Bienvenida, Katherine, a las cámaras de nuestro programa. Gracias. Bueno, básicamente este año en la Feria Expo Capac 2013, contamos con 43 proyectos en nuestro stand. Los que tuvieron el placer de ver nuestra revista este año, estamos ejecutando 43 proyectos 2013-2014. Y tenemos promociones desde 5.000 hasta 20.000 dólares de descuento. Unido con las promociones que tienen los bancos, este es el mejor momento para comprar en el año. Ya lo saben, no pueden dejar de visitar la sala de ventas de Chahani. Cuéntenos dónde está ubicada. Tenemos ubicación en calle 50, Torre Global Bank, piso 11, oficina 1112, teléfonos 340-3888 para cualquier información. No dejen de conocer los proyectos de Grupo Chahani. Continuamos con más. Y si quieres un hogar con todo lo que siempre has soñado del lado oeste de la ciudad, Grupo Suárez Promotores y Constructores nos traen una diversidad de proyectos en esta feria. Bienvenida, Marisol, a las cámaras de nuestro programa. Hola, bueno, esta noche quiero hablarles un poquito de Costa Verde. Es un extraordinario desarrollo urbanístico en oeste. Es una zona que va a contar con todas las facilidades que la familia puede necesitar. Dentro de Costa Verde nosotros tenemos dos desarrollos inmobiliarios. Senderos, que es una belleza del proyecto. Tienen que venir a conocerlo. Tenemos tres modelos de residencias, tres clústeres de 150 casas con extraordinarios acabados, una imponente área social exclusiva para solamente 150 familias. Más de 2.500 metros para satisfacción de la familia. Los modelos innovadores, modernos, vanguardistas. También coméntanos un poquito sobre el proyecto New West. Tenemos New West, que es un proyecto con apartamentos y casas que van desde 120.000. Todos son amurallados, con garitas de seguridad, con cableados soterrados. New West le ofrece apartamentos y casas, los apartamentos con imponentes vistas a lo que es Cerro Gordo para que usted disfrute de la naturaleza. Un área social también exclusiva para sus residentes. Y con todas las facilidades que anteriormente mencioné, la verdad es que se hace una de las mejores ofertas inmobiliarias que hay en Panamá. Y les recomiendo, sea visionario y venga a vivir en el oeste. Nos encontramos en el stand de CB Richard Ellis con el señor Alfredo Angelici, quien es el promotor del proyecto que nos van a presentar a continuación. Bienvenido a las cámaras de nuestro programa, immobilia.com. Cuéntenos por favor una breve descripción del proyecto. Sí, bueno, el proyecto se llama Centro Logístico Dos Caminos. El proyecto está en un terreno de 40.000 metros cuadrados, en los cuales se van a desarrollar 35 ofigaleras, galeras con su mezanina, oficina y depósito. Y va a tener 11 locales comerciales en la parte frontal, directamente sobre la Panamericana. La obra ya se estima que se va a hacer entregar en julio de 2014. Mira, este proyecto es un proyecto que está estratégicamente ubicado, ya por su nombre Dos Caminos, es porque está equidistante del Corredor Norte con el Corredor Sur. Ya de ahí sale el nombre y te da la ventaja de tener el anillo periférico de la ciudad y tener acceso desde el parque logístico a cualquier destino de la ciudad de Panamá, ya sea para Colón, igual para el interior del país. Para más información del proyecto nos puedes ubicar al 210-1675, a las oficinas de CBR o info a cbr.com.pa. Continuamos con más desde Capac Expo Habitado. Me encuentro con el señor Jaime Moreno, gerente general de BAC Panamá. Bienvenido a las cámaras de nuestro programa. Cuéntenos, señor Jaime, ¿qué ofertas nos trae BAC en esta feria de Capac? Sí, bueno, invitamos a toda la audiencia a que se acerque a nuestro stand en Capac, donde podrán disfrutar de los beneficios que le podemos ofrecer a todos ustedes. Este año le podemos ofrecer no solo el avalúo y los gastos legales gratis, sino además la oportunidad de pasar un fin de semana maravilloso con la familia en el Hotel Winningham. No desaprovechen la oportunidad de pasar con nuestro stand o, si es más cómodo, visitar cualquiera de nuestras sucursales que tenemos en toda la República de Panamá. Excelente, señor Jaime. Cuéntenos un poquito más sobre BAC Panamá. Bueno, BAC es un banco siempre preocupado por su distinguida clientela, ofreciendo los mejores servicios y productos que puedan satisfacer las necesidades de ellos. Contamos con sucursales en toda la República de Panamá, 31 de ellas, además de una red de cajeros que le permita acceder su dinero a cualquier hora, en cualquier lugar, cuando lo quieran disponible. Pronto regresamos con Inmovilia.com. Más que una guía de inmuebles. En Property Management Panamá te brindamos proyectos residenciales y de apartamentos en toda la urbe capitalina. Para la oferta del mes, tenemos a la venta casa en altos de Cerro Azul de... Tres niveles, seis habitaciones, cuatro balcones, cinco y medio baños, jacuzzi, gimnasio, dos chimeneas, comedor, cocina con sobre de granito, tres aires acondicionados, oficina, tres depósitos, fuente artificial. Un apartamento separado incluye baño, cocina y balcón. El área social incluye club, piscina de adultos y niños, área de juegos, cancha de fútbol, tenis y pista de patinaje. Garita de seguridad las 24 horas. Contáctenos al 393-3559 o escríbanos a propertymanagementpanamá arroba gmail punto com. Ya estamos de vuelta con Inmovilia.com. Más que una guía de inmuebles. Nos encontramos con el señor Luis Manuel Hernández, propietario en Erla, que nos está presentando aquí en Capac el espectacular Proyecto Corona del Mar. Bienvenido a las cámaras de nuestro programa. Muchas gracias. Nuestro proyecto de Corona del Mar es un desarrollo pequeño para pocos vecinos. Somos 28 apartamentos, tenemos de dos recámaras, 110 metros cuadrados y 117 metros cuadrados con acceso directo a Playa Corona y al río Corona. Somos pocos vecinos y creamos un ambiente exclusivo para el que quiera relajarse y buscar pocos vecinos nuevamente. Y para todos aquellos que quieran conocer más de este espectacular proyecto de playa, ¿dónde los podemos ubicar? Nos puedes contactar a nuestro número de teléfono 236-393, nuestra página de internet coronadelmar.com.pa y nuestro correo electrónico ventas arroba de erla.com. Me encuentro en el stand de Copama, donde podemos observar la espectacular maquinaria de construcción que nos tiene en esta feria. Me encuentro con el señor Miguel Galdámez, gerente general. Bienvenido a las cámaras de nuestro programa. Muchas gracias. Copama nuevamente se complace en participar en Copac Expo Habitat año 2013, exhibiendo nuestra maquinaria de construcción John Deere, SkyTrack, BOMAC, marcas de reconocida trayectoria, eficiencia, calidad, rendimiento, disponibilidad, que ponemos a disposición de todo el mercado panameño, en conjunto con todo el equipo de ventas y postventas de Copama. Ya lo saben, el mejor respaldo para su maquinaria de construcción lo puede encontrar en Copama. Y para más información, ¿dónde los pueden ubicar? Claro que sí, nosotros tenemos tres sucursales en todo el país, en Brisas del Golf, en Azuero y en David, todos dispuestos a atenderlo como se merecen. ¿Alguna página web donde podremos encontrar más información? Sí, claro que sí, www.copama.com. Nos encontramos en el stand de Dekel Development con Nicole Epifanio, gerente de ventas, que nos va a presentar los espectaculares proyectos que tienen en Pedasí. Sus nombres son Andrómeda y Bella Mar. Bienvenida, Nicole, a las cámaras de nuestro programa. Gracias, Sara. Bueno, Andrómeda es una exclusiva comunidad ubicada en la península de Azuero. Es una comunidad privada y cuenta con seis modelos de casa que se ajustan a los gustos de cualquier persona. También contamos con apartamentos hermosos, todos con vista al mar. Andrómeda cuenta con un divino club de playa, cancha de tenis, básquetbol, senderos para caminar, unas playas exquisitas donde pueden realizar todas las actividades que se puedan imaginar. Los invitamos a visitarnos pronto y pueden contactarnos en los teléfonos que aparecen en pantalla o en nuestra página web. Continuando con más, nos encontramos en el stand de AMT Properties con el señor Javier de la Lastra, quien nos va a presentar sus proyectos Macedonia y Brisa Marina. El proyecto de Macedonia está ubicado en la transísmica. Cada apartamento tiene dos habitaciones con dos baños. En la terraza, arriba en la azotea, está la área social, la cual consta de 2.500 metros cuadrados, salón de fiesta, sauna y gimnasio. Por otro lado, el proyecto de Brisa Marina se encuentra en Costa del Este. Cada apartamento tiene tres habitaciones, pisos de porcelanato, amplia sala comedor, la gran área social tiene piscina, sauna, gimnasio, dos estacionamientos por apartamento. Por este mes de septiembre vamos a estar aplicando 5.000 dólares hacia el abono de cualquiera de estos proyectos si dices que nos viste en Inmovilia.com. Pronto regresamos con Inmovilia.com, más que una guía de inmuebles. En Property Management Panamá te brindamos proyectos residenciales y de apartamentos en toda la urbe capitalina. Para la oferta del mes tenemos PH Perla del Pacífico, apartamento de tres habitaciones, dos baños, cuarto y baño de empleada. Cuenta con línea blanca completa, calentador de agua, aires acondicionados, cortinas y lámparas, vista al mar desde el balcón y habitación principal. Un puesto de estacionamiento. El PH Perla del Pacífico cuenta con piscina para adultos y niños, área de barbecue, sala de fiesta, gimnasio, área de juegos para niños. Además, con una entrada para visitante y otra para propietarios para mayor seguridad. Y vigilancia, veinticuatro horas. Contáctenos al 393-3559 o escríbanos a propertymanagementpanamá.gmail.com Ya puedes ver la revista que tanto buscabas en televisión. La más completa guía de bienes raíces, productos y servicios es Inmovilia.com. Ahora sí, lo que buscabas lo encuentras también en ECO TV. Esto es Inmovilia.com, la revista líder del Real Estate. Ya estamos de vuelta con Inmovilia.com, más que una guía de inmuebles. La feria contó con más de 375 expositores. Además de 10 países de América y Europa. Para este año, este evento ferial contó con la exhibición de más de 400 proyectos habitacionales y comerciales ubicados en distintos sectores de la ciudad de Panamá. Se suman a estos productos los proyectos de playa, montañas y los comerciales ubicados en distintos sectores de la ciudad de Panamá y los que se desarrollan en las principales ciudades del interior del país. Las operaciones comerciales que se realizaron durante la feria contaron con el apoyo de los 10 bancos más prestigiosos del mercado inmobiliario. Otro año más, Inmovilia.com, siempre presente. Y continuando con más de nuestro programa, queremos saber la opinión del público con respecto a esta feria. Bienvenido Juan Ramón a las cámaras de nuestro programa. Cuéntame qué tal te ha parecido y qué tal te han tratado. La verdad Sara que no tenemos quejas a esta fiera en este año 2003 aquí en Atlapá. Muchas empresas nuevas, nuevas promotoras, nuevos proyectos que benefician más bien a los nuevos, nuevos residentes aquí en Panamá. Así que la verdad que no tenemos quejas este año en poca habitación. Chévere. Bueno, la verdad me parece muy interesante y da muchas oportunidades a que la persona pueda adquirir su vivienda. ¿Ha encontrado usted opciones para vivienda? Sí, por favor, claro que sí. Hay muchas. Hay a escoger. Me ha parecido genial la feria, he podido ver muchas casas de diferentes precios y lo que más me gusta es que hay opciones, ¿no? Y hay buenos precios para todo, así que les recomiendo que vayan a ver Capac. Bueno, impresionante. He visto que ha mejorado muchísimo, incluso la organización con respecto al año pasado. Lo que más me impresionó fue poder estacionarme, llegar aquí y saber que me pueden guiar de nuevo a mi lugar donde procedía. En cuanto a los proyectos, he visto que ahí para todos los precios, para todos los gustos, llegué casi a las ocho y creo que toma más o menos un día poder ver todo para tomar una decisión que sería lo que uno está buscando para uno. Inmobilia.com cuenta con el más completo portal inmobiliario. www.inmobilia.com Con más de 5.000 inmuebles, productos y servicios. Sin duda, el portal inmobiliario para realizar su mejor inversión es Inmobilia.com Eventos En días pasados, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, ACOFIR, realizó la Cuarta Asamblea General del Período 2013 en el Salón Las Perlas del Club Bunyón, donde se presentaron los nuevos miembros. El señor Roberto L. Arroyo Díaz, Punta Pacífica Realty S.A., señor Luis Eduardo Pimentel y Panama Partners and Realty S.A. Además contó con la participación de Adonis Ovalle, niño símbolo de la Teletón 20-30, donde ACOFIR, un año más, sigue siendo patrocinador. Eventos Mi nombre es Manuel Arias de Arvaldivio de López. El día de hoy lo estamos invitando a todos a que lo que ha sido el lanzamiento de la Torre Panorama, nuevo proyecto que estamos desarrollando junto con el grupo de Urbe Panamá. Estamos desarrollando este proyecto en el área exclusiva del área de Coco del Mar. Es un proyecto que ha sido creado bajo un alto nivel de desarrollo arquitectónico, igualmente complaciendo con unos acabados de alta calidad de primera clase. Tenemos un total de 55 unidades. Los primeros 20 pisos son unidades de 184 metros, dos por piso, y los últimos 15 pisos son unas unidades de 328 metros. Igualmente queremos invitarlos a todos a que se acerquen a las oficinas de Arvaldivio de López o de Urbe Panamá para que conozcan el proyecto. Eventos En el día de hoy estamos poniendo la primera piedra del proyecto Lefebre 75, un complejo comercial y habitacional en Viespaña a la altura del Parque Lefebre, que es un proyecto que consideramos de renovación urbana porque va a valorar y cambiar el ambiente en todo este sector. Este proyecto cuenta con una plaza comercial donde va a haber un supermercado Reyes, un almacén Novi, farmacias, restaurantes, clínicas y todo lo que necesitan las personas que vivan tanto en el proyecto o en el área. El edificio, los edificios del proyecto son dos de 23 pisos cada uno con áreas sociales independientes. Cada área tiene piscina, área para niños, salón para fiestas y salón de gimnasio. E inclusive cuentan con tres elevadores para servir a todos nuestros residentes. No deje de visitarnos o de llamarnos al 390-8333 donde estamos dispuestos para atenderlos y mostrarles este excelente proyecto residencial. Eventos Con la participación de más de 200 empresas expositoras nacionales e internacionales orientadas al área de logística y transporte multimodal, se inauguró la séptima versión de Expo Logística Panamá 2013, que contó con la asistencia de Ricardo Martinelli, presidente de la República de Panamá. Expo Logística impulsa el crecimiento obligado de la industria logística en el país y la región, a la vez que permite que los participantes establezcan contactos de negocios con compradores y representantes de empresas como servicios marítimos, puertos, software y tecnología. Una vez más, Expo Logística Panamá cumple el objetivo de formar profesionales dentro del área. Hola, mi nombre es Ruth Noriega y estamos aquí en el stand de Expo Logística 2013 del Grupo Corporativo Pérez. Para nosotros en el Grupo Pérez estamos brindando soluciones logísticas en todos los sectores, no solamente con tecnología de punta, pues en el servicio con Interosonic Cargo Carrier, nuestra empresa de freight forwarding, lo que es la parte de infraestructura con Parque Logístico Panamá, y por supuesto con el servicio de montacargas y equipos pesados con Ricardo Pérez S.A. y equipos INO. Para nosotros en el Grupo Pérez es un placer y siempre buscamos todo lo que es la atención al cliente integral, la parte del cliente 360 y por eso estamos acá. Parque Logístico Panamá es un desarrollo de 46 hectáreas, ubicado en la 24 de diciembre, a 6 minutos al Aeropuerto Internacional de Tucumé y con rápida conectividad al resto de los sistemas de infraestructura de la nación. Estamos a 72 minutos de lo que es los puertos del Atlántico, a través de la última fase del Corredor Norte y nos conectamos a 9 kilómetros con lo que es la salida del Corredor Sur, creando realmente lo que es el anillo de conectividad, saltando de un sistema multimodal en cuestión de minutos. Parque Logístico Panamá, desarrollo logístico industrial de clase mundial. Espero que hayan disfrutado de esta edición de su programa InMovilia.com con todo lo acontecido desde Expo Capac 2013. Nos vemos próximamente con mucha más información del Real Estate en Panamá. Soy Sara Ruiz y hasta la próxima.